La Alcaldía Municipal de Quetzaltepec que llevó a cabo el cuarto concurso de bandas con el objetivo de promover la cultura y la música entre los jóvenes tanto del municipio como de otros sectores a la edad. Músicos Instructores Y Cachiporras fueron los protagonistas del cuarto concurso de bandas en la que se premiaron tres categorías. Los Cachiporristas además de las tres categorías también vamos a estar premiando al mejor maestro de música de cada banda entonces es una fiesta en realidad es una convivencia para jóvenes combinado con música, con arte. El alcalde de Quetzaltepec, Elio Lemus, aseguró que más que un premio se busca abrir espacios para la juventud. Y por supuesto de promover un sano esparcimiento, un sano convivencia entre jóvenes de nuestro municipio y además en una sana competencia donde entre jóvenes puedan estar conviviendo. Los participantes agradecieron la oportunidad de poder demostrar su talento aunque resaltaron que la preparación no ha sido fácil. Pues bastante llamativo, la verdad es cuarto concurso de bandas en Quetzaltepec y estamos contentos a gracias a la iniciativa del alcalde por darnos la oportunidad de poder apreciar otras bandas y poder aprender de ellas nosotros también. ¿Qué tan difícil ha sido la preparación? Bastante, pero nos hemos coordinado bastante bien con nuestras compañeras. ¿Primera vez que participan en este evento? Yo sí. La comuna aseguró que continuarán promoviendo este tipo de eventos que impulsa la cultura, el arte y la música. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.